...cocinera delgado, canales y cocinera tradicional de Acapulco. Cocinera, este festival llega en buen momento al estado de Guerrero, ya que se ha sentido una pequeña separación en el estado. ¿Usted cree que la cocina tradicional del estado ayude a que todos como guerrerenses nos sumamos más? Mira, yo creo que sí. Y llega en buen momento porque, como todos sabemos, ahorita es temporada baja y viene a promocionar algo por donde nos ganamos al turista, por el estómago. Entonces, tan rica es nuestra gastronomía que yo no dudo en que va a tener un gran éxito este festival porque viene a demostrar las raíces gastronómicas de todas las regiones de Guerrero. Entonces, yo digo que sí. Sí, viene en muy buen momento para la unión de todos por Guerrero. Claro, la costa de Guerrero es conocida por los polamariscos. Y otras partes como el centro, la parocoa, el norte, como bien dicho, por los hongos y los diferentes insectos que son comestibles también. Hay gente que puede que solo conozca a Guerrero por el pozole, que es el plato más significativo que tenemos. Pero, ¿qué otros grandes platillos también hay aquí en el estado? Tiene una gran variedad de moles. La verdad es los atolos. Lo que hay en Chilapa, que en otros estados son garnachas, para nosotros son las chalupitas, las tostadas de una forma diferente simplemente entre Acapulco y Chilapa, por decirlo, o Tixla. Yo creo que tenemos, no somos solamente pozole y mariscos. Hay una gran variedad de platillos que nos identifican ya con los turistas por la gran variedad que hay. ¿Pueden invitar a la gente que venga este 28 y 29 de octubre aquí al Festival Gastronómico? Sí, los invitamos, no se los pueden perder. Van a tener la oportunidad de probar la gran gama de platillos que tiene Guerrero y no se van a arrepentir para que nos conozcan gastronómicamente. Muchas gracias.